Soy Ana Serrano, soy la directora del espectáculo Cacophony de Molly Taylor. Cacophony va de la importancia de las redes sociales y de cómo las redes pueden alzar a alguien, elevarlo hasta la máxima popularidad y al mismo tiempo cancelar y linchar a esa persona. El espíritu del proyecto yo diría que es el juego, la comunidad, el grupo es una obra muy coral con muchos actores, son siete actores en escena y interpretan a muchos personajes, más de 25, entonces hay una apuesta sobre todo en el juego teatral, en lo escénico y en cómo esta vivencia de cómo le afecta a una persona este linchamiento de las redes sociales, cómo lo viven todo su entorno, amigos, personas más íntimas y demás.